Buenas noches, ciudadano presidente municipal Alberto Amarillas Córdoba, ciudadana y ciudadanos integrantes del cabildo y del ayuntamiento, distinguidas y distinguidos miembros del presidio, señoras y señores. Cuando llegó el reparto, la sequía grande, son palabras con jalón que la doctora Esther Padilla obtuvo, sacó de las pláticas memoriosas con ustedes. Este libro es el es una muestra del compromiso de la autora con la comunidad objeto de su estudio y con las personas que entrevistó, quienes le dieron parte del material de esta historia y que le llegó a dedicar el libro, dice textualmente, cito, a los hombres, mujeres y niños de San Miguel de Orcasitas y Los Ángeles, Sonora. La materia de estudio de este libro son las vidas, con sus vueltas y revueltas, de los abuelos y abuelas, de los padres y las madres de los padres. Este texto fue también la tesis de Esther Padilla Calderón para obtener el grado de doctora en Ciencias Sociales en el Colegio de Sonora. El contenido y la conclusión principal del libro son desafiantes. La sequía que de manera recurrente azota esta región es una construcción social, una construcción humana en su dimensión de escasez. Esta escasez es resultado de la lucha desigual con los recursos como el agua y la tierra. entre los méritos del libro, destaca que se haya ocupado de una región que en los estudios había sido marginal y había quedado olvidada. Esther Padilla Calderón ha rescatado del olvido a la villa de Orcasitas y al pueblo de Los Ángeles. Los ha plantado en el mapa del conocimiento académico y ahora hay que difundirlo entre ustedes para que se convierta en conocimiento social. Una sociedad sin conflictos no existe en este mundo. El libro se ocupa de los conflictos que se presentaron por el acceso al agua y a la tierra en esos años, 1938-1955, en estos dos lugares, la viña de Orcasitas y el pueblo de Los Ángeles. Y en especial se refiere a la construcción social de la escasez de agua en ambas localidades. ¿Qué sentido tiene hoy este libro? Repasar estas experiencias ahora es útil y aleccionador. Hay que aprender y reaprender a procesar los conflictos. Hay que optar preferentemente por la negociación y no por el enfrentamiento. Hay que aprender a agotar los recursos de negociación, lo que incluye recorrer las instancias institucionales, que fue lo que hicieron entonces los pobladores enfrentados de estas localidades. Cabe felicitar a la autora del libro, a las 20 personas que entrevistó y que fueron originarias o vecinos y vecinas de estas dos localidades y que están mencionadas nombre por nombre en las páginas 261 a 263 y citadas a lo largo del libro. Este es el momento para reconocer el rescate de historia oral que hizo Esther Padilla en Catedral para plasmarla en el texto y escuchar sus voces, interviniendo, discutiendo en torno a la sequía grande. Por todos estos motivos hay que estar de fiesta hoy y adquirir un ejemplar del libro para comentarlo en sus casas y reuniones que empiezan hoy al son de los barranqueños. También hay que reconocer el trabajo de corrección de estilo y competición de Fernanda Aguilar y la labor de todo el equipo de personas que laboran en el área de difusión del Colegio de Sonora a cargo de Inés Martínez de Castro que se involucraron en todas las etapas de la composición, impresión y difusión del libro cumpliendo satisfactoriamente con sus tareas y haciendo hoy posible este evento y esta fiesta. Muchas gracias.